lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 23 de abril primer libro de crónicas capítulo 20 david captura a rabá aconteció a la vuelta del año en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra que joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de amón y vino y sitió a rabá más david estaba en jerusalén y joab batió a rabá y la destruyó y tomó david la corona de encima de la cabeza del rey de rabá y la yó de peso de un talento de oro y había en ella piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de david además de esto sacó de la ciudad muy grande botín sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras con trillo de hierro y con hachas lo mismo hizo david a todas las ciudades de los hijos de amón y volvió david con todo el pueblo a jerusalén después de esto aconteció que se levantó guerra en jeser contra los filisteos y si becay usatita mató a sipay de los descendientes de los gigantes y fueron humillados volvió a levantarse guerra contra los filisteos y el anán hijo de jair mató a lahmi hermano de goliad geteo el hasta de cuya lanza era como un rodillo de telar y volvió a haber guerra en gad donde había un hombre de grande estatura el cual tenía seis dedos en pies y manos 24 por todos y era descendiente de los gigantes este hombre injurió a israel pero lo mató jonathan hijo de simea hermano de david estos eran descendientes de los gigantes en gad los cuales cayeron por mano de david y de sus siervos primer libro de crónicas capítulo 21 david censa el pueblo pero satanás se levantó contra israel e incitó a david a que hiciese censo de israel y dijo david a joab y a los príncipes del pueblo id hacer censo de israel desde berseba hasta dan e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa y dijo joab añade jehová a su pueblo cien veces más rey señor mío no son todos estos siervos de mi señor para qué procura mi señor esto que será para pecado a israel más la orden del rey pudo más que joab salió por tanto joab y recorrió todo israel y volvió a jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a david y había en todo israel un millón cien mil que sacaban espada y de judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de benjamín porque la orden del rey era abominable a joab asimismo esto desagradó a dios e hirió a israel entonces dijo david a dios he pecado gravemente al hacer esto te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente y habló jehová agad vidente de david diciendo ve y habla david y dile así ha dicho jehová tres cosas te propongo escoge de ellas una que yo haga contigo y viniendo gada david le dijo así ha dicho jehová escoge para ti o tres años de hambre o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por tres días la espada de jehová esto es la peste en la tierra y que el ángel de jehová haga destrucción en todos los términos de israel mira pues que responderé al que me ha enviado entonces david dijo agad estoy en grande angustia ruego que yo caiga en la mano de jehová porque sus misericordias son muchas en extremo pero que no caiga en manos de hombres así jehová envió una peste en israel y murieron de israel 70 mil hombres y envió jehová el ángel a jerusalén para destruirla pero cuando él estaba destruyendo miró jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía basta ya detén tu mano el ángel de jehová estaba junto a la era de hornán jebuceo y alzando david sus ojos vio al ángel de jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano extendida contra jerusalén entonces david y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio y dijo david a dios no soy yo el que hizo contar el pueblo yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal pero estas ovejas que han hecho jehová dios mío se ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo y el ángel de jehová ordenó a gad que dijese a david que subiese y construyese un altar a jehová en la era de hornán jebuceo entonces david subió conforme a la palabra que gad le había dicho en nombre de jehová y volviéndose hornán vio al ángel por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban y hornán trillaba el trigo y viniendo david a hornán miró hornán y vio a david y saliendo de la era se postró en tierra ante david entonces dijo david a hornán dame este lugar de la era para que edifique un altar a jehová dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo y hornán respondió a david tomará para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda yo lo doy todo entonces el rey david dijo a hornán no sino que efectivamente la compraré por su justo precio porque no tomaré para jehová lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que nada me cueste y dio david a hornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro y edificó allí david un altar a jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto entonces jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina viendo david que jehová le había oído en la era de hornán jebuceo ofreció sacrificios allí y el tabernáculo de jehová que moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de gabaón pero david no pudo ir allá a consultar a dios porque estaba temorizado a causa de la espada del ángel de jehová primer libro de crónicas capítulo 22 y dijo david aquí estará la casa de jehová dios y aquí el altar del holocausto para israel preparativos para el templo después mandó david que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de dios asimismo preparó david mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50 porque los sidonios y tirios habían traído david abundancia de madera de cedro y dijo david salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad y la casa que se ha de edificar a jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras ahora pues yo le prepararé lo necesario y david antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia llamó entonces david a salomón su hijo y le mandó que edificase casa jehová dios de israel y dijo david a salomón hijo mío en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de jehová mi dios más vino a mi palabra de jehová diciendo tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras no edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí y aquí te nacerá un hijo el cual será varón de paz porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor por tanto su nombre será salomón y yo daré paz y reposo sobre israel en sus días él edificará casa mi nombre y él me será a mí por hijo y yo le seré por padre y afirmar el trono de su reino sobre israel para siempre ahora pues hijo mío jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa jehová tu dios como él ha dicho de ti y jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a israel guardes la ley de jehová tu dios entonces serás prosperado si cuidar es de poner por obra los estatutos y decretos que jehová mandó a moisés para israel es fuerza después y cobra ánimo no temas ni desmayes de aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de jehová 100 mil talento de oro y un millón de talento de plata y bronce y hierro sin medida porque es mucho asimismo he preparado madera y piedra a lo cual tú añadirás tú tienes contigo muchos obreros canteros albañiles carpinteros y todo hombre experto en toda obra del oro de la plata del bronce y del hierro no hay cuenta levántate y manos a la obra y jehová esté contigo asimismo mandó david a todos los principales de israel que ayudasen a salomón su hijo diciendo no está con vosotros jehová vuestro dios el cual os ha dado paz por todas partes porque era entregado en mi mano a los moradores de la tierra y la tierra ha sido sometida delante de jehová y delante de su pueblo poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a jehová vuestro dios y levantaos y edificad el santuario de jehová dios para traer el arca del pacto de jehová y los utensilios consagrados a dios a la casa edificada al nombre de jehová primer libro de crónicas capítulo 23 distribución y deberes de los levitas siendo pues david ya viejo y lleno de días hizo a salomón su hijo rey sobre israel y juntando a todos los principales de israel y a los sacerdotes y levitas fueron contados los levitas de 30 años arriba y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno 38 mil de estos 24 mil para dirigir la obra de la casa de jehová y seis mil para gobernadores y jueces además cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a jehová dijo david con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas y los repartió david en grupos conforme a los hijos de leví jerezón coad y merari los hijos de jerezón ladán y simeí los hijos de ladán tres he y él el primero después de tam y joel los hijos de simeí tres selomí de asiel y harán estos fueron los jefes de las familias de la hadán y los hijos de simeí jahat siná jeús y bería estos cuatro fueron los hijos de simeí jahat era el primero y sin el segundo pero jeús y bería no tuvieron muchos hijos por lo cual fueron contados como una familia los hijos de coad amram isar hebrón y usiel ellos cuatro los hijos de amram arón y moisés y harán fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas él y sus hijos para siempre para que quemasen incienso delante de jehová y le ministrasen y bendigiesen en su nombre para siempre y los hijos de moisés barón de dios fueron contados en la tribu de leví los hijos de moisés fueron jerezón y eliezer hijo de jerezón fue se vuel el jefe e hijo de eliezer fue reabías el jefe y eliezer no tuvo otros hijos más los hijos de reabías fueron muchos hijo de isar fue selomite el jefe los hijos de hebrón herías el jefe amarías el segundo asiel el tercero y jecamán el cuarto los hijos de usiel micaías el jefe e isías el segundo los hijos de merari malí y musí los hijos de malí eleazar y sis y murió eleazar sin hijos pero tuvo hijas y los hijos de si sus parientes las tomaron por mujeres los hijos de musí malí edar y jeremos ellos tres estos son los hijos de leví en las familias de sus padres jefes de familia según el censo de ellos contados por sus nombres por sus cabezas de 20 años arriba los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de jehová porque david dijo jehová dios de israel ha dado paz a su pueblo israel y él habitará en jerusalén para siempre y también los levitas no tendrán que llevar más el tapernáculo y todos los utensilios para su ministerio así que conforme a las postreras palabras de david se hizo la cuenta de los hijos de leví de 20 años arriba y estaban bajo las órdenes de los hijos de harón para ministrar en la casa de jehová en los atrios en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en las demás obras del ministerio de la casa de dios asimismo para los panes de la proposición para la flor de harina para el sacrificio para las hojuelas sin levadura para lo preparado en sartén para lo tostado y para toda medida y cuenta y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a jehová y asimismo por la tarde y para ofrecer todos los holocaustos a jehová a los días de reposo lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito continuamente delante de jehová y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de harón sus hermanos en el ministerio de la casa de jehová un saludo